Cállate Cállate ¡Suscríbete al canal! Cada hoja, cada rama, cada raíz Forman parte de mi huerto que es tu país Yo soy de aquí, esta es mi raza Este techo de hoja de palma en mi casa Esta laguna, este hormiguero Esta guantosa está ladrando su agujero Este peñón, esta vacura Esta dulce melodía que es mi cultura Esto que me quitas, esto que te doy Yo sigo siendo nato de donde estoy En la cascada que cae de la montaña Mis mujeres lavan y mis hijos se bañan Esto sembradío donde cultivo Es mi hogar, es en donde vivo ¡Soflo el carbón, machucó el grano! Todos en la comunidad son mis hermanos Amarro los troncos de caña brava Hago jarabe con semillas de guayaba Me curo mis dolores con las plantas No las arranco, me llevo lo que hace falta Bajo a caballo por la quebrada Aquí el poderoso no me ha dejado nada Esta llanura, esta cordillera Han sido testigos de mi vida entera Esta selva oscura, esta noche grata Que despierta en fuego con la fogata Este altiplano que me quieres quitar Este mausoleo que quieres profanar Esta maca en la que me acuesto Todo esto que me dejaron mis ancestros Yo cargo sacos sobre mi cabeza Yo adoro lo que tú no, la naturaleza Siembro maíz, hago sopa de frijol Me acuesto cada noche cuando se acuesta el sol Mi mujer se teje su propia falda Carga a mi chiquito sobre su espalda Yo peleo contra las máquinas con pala Peleo por mi bosque que me lo talan A fin de año me pongo bien bonito Pa' festejar el baile de los diablitos Con petantes, chacaras y sombreritos Mi jícaras con chicha y mi arroz con palmito Hay chinchiví y tamal de lote Pecao que me traje por el caos en bote Celebramos a la madre tierra y le pedimos Pa' que llueva mucho y nos guíe en el camino Esta es mi endia, mi amuleto Pinto de colores mis cachetes prieto Estoy en mi tierrita y con nadie me meto Respeto, pa' merecer respeto La madre tierra y le pedimos Sonido de colores dass ... La madre tierra y la madre tierra La madre tierra y la madre tierra Es una amuleta que conversation ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.